Hola, si hago este video es que quiero que toda la gente se dé cuenta que estoy un poco inconforme con Selena de la Renta. Sinceramente Selena de la Renta, si me estás escuchando, si tú eres Selena de la Renta, es por nosotros Selena. Yo cuantas veces te llevé a los triunfos, cuando más pensabas que no iba a ganar, más adelante caminamos y caminamos juntos y has caminado muy alto gracias a la Real Familia. He ganado campeonatos, has ganado dinero conmigo. ¿Y sabes qué no me gustó? El día que Alex, Alex Hamiston, Alex Hamiston me dio un golpe por la nuca. Medio caído, volteé a verte y miré que delante de la gente decías que yo era un pendejo. Y de pendejo no me bajabas. Deberías de estar agradecida, Selena, porque gracias a mí, tú eres conocida en Estados Unidos y quieres conocida en México. Yo creo que ahora que el nuevo jefe está reconstruyendo el templo, va a estar más contento por toda la ola de violencia que vamos a desatar, porque vamos a ser más fuertes que nunca. Lo único que queda que decir es que se atengan a las consecuencias, porque este trío, la Real Familia, viene imparable. Te vas a arrepentir, Selena, te vas a arrepentir, te lo juro.